Lo prometido es deuda, queridos amigos y seguidores. No olviden pues, mientras van disfrutando de este espectáculo de luces, irse suscribiendo a mi canal, Magdalena Mejía P. Este es uno de los tantos espectáculos de luces que en este momento se exhiben en todo el país de Islandia. ¡Quieti! ¡Llama! Como ven, en el fondo está la balsa para firmar las frenas. Aquí con el fuego se mira todo. ¡Hacenoté! ¡Sinco! ¡Hacenoté! Aquí los niños encendiendo sus luces Ah, un poco peligroso Pero bueno, la nieve no los deja que se puedan encender la grama Esperemos pues que las luces sean un poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, una pausa para explicarle porque aquí va lo del fuego, ¿no? Siempre con la balsa al fondo pues esperando para que se siga el espectáculo de las luces Aquí sobre el lago Gracias por ver el video 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 Por supuesto que al fondo está la policía Para asegurarse de que no pase ninguna clase de accidente Podemos mirar aquí ¡Halló! 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 ¡Halló!